Hola que tal mi gente bonita de las redes sociales Pues bueno en estos momentos me encuentro nada menos que aquí en la Ciudad de México Haciendo una escala de Colombia en esta bella ciudad capital de nuestro país Y de aquí me traslado a Los Cabos San Lucas donde estaré trabajando 14 y 15 de este mes Y le tuve que hablar a un extraordinario amigo, orgullosamente de la Costa Chica Uno de mis mejores cuates, el Yutil Caribo Y me trae, me trae a echarnos unos tragos aquí al estilo México, al estilo Jalisco Con un tequilita nada menos que a Garibaldi Lugar de los artistas donde Pedro Infante, donde Jorge Negrete, María Félix, Luchavilla, Lola Beltrán Y desde luego José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez se echó sus últimas parrandas aquí en el Tenampa Y pues bueno, vamos al ten, caminando ella, mayella, un zarape, el mariachi ¿Ahorita? ¿Ahorita? Vamos a la hora, buenas noches Ella, mayella Y pues bueno, aquí está mi padrino de confirmación José Alfredo Jiménez Lola Beltrán Javier Solís Ella, mayella Acá tenemos a Luchavilla Juan Gabriel Jorge Negrete Pedro Infante Y pues bueno, todos, todos Miren, sería llevarnos unas dos horas para poder recorrer todas estas estatuas Dedicadas a estos hombres que dieron gloria a nuestro país Identidad a nivel nacional e internacional Ahí está Pedro Infante Y pues bueno, allá tenemos a Vamos a ver quién es Es Tomás Hernández Ella, mayella Miren nada más Qué chulada de lugar Acá tenemos al cineastra Al cineasta Al maestro Manuel Esperón Ella, mayella Que también visitaba estos lugares Y yo creo que pronto va a estar la de nosotros, compadre Yusel, aquí Porque también nosotros somos clientes También el dinero de nosotros tiene águila Bueno, entonces Vámonos al Tenampa Hola, qué tal mis amigos Les saludo desde la Ciudad de México Y pues bueno, ya tocando tierras aztecas Después de un viajecito riquísimo Ahí por Colombia Y pues bueno, vean nada más Me encuentro aquí en este lugar histórico Con construcciones que datan Algunas de ellas de más de 500 años Y pues bueno, en esta Torre moderna que Ocupó por muchos años La torre más alta de toda Latinoamérica Y es, así se llama La torre Latinoamérica Y vean ustedes nada más Me encuentro en un Templo De la época de la colonia Vean ustedes nada más Qué belleza Qué belleza Ella Mayella Y pues me comentan que es la iglesia De San Francisco Y pues bueno, fue construida precisamente Por esos evangelistas Que llegaron con los españoles En la época de la conquista Y fueron los franciscanos Ella Mayella Y vean nada más Cuántos ríos de gente En esta avenida Principal Y vean este edificio Hermosísimo Decorado Con talavera Poblana Que también pues bueno Data aproximadamente Del siglo Dieciséis Aquí en el centro histórico De la ciudad De México Vale la pena Imagínense Estuve en Colombia Tuve la oportunidad De visitar ese país Y pues bueno México tiene mucho Que mostrar Y lo que nunca puede faltar Aquí en la ciudad de México Son los cilindreros Este oficio Muy antiguo Estos hombres Que alegran la vida Mañana Mediodía Tarde y noche De todos los mexicanos Y de gente que nos visita De otras partes del mundo Los tan conocidos Cilindreros Que por unas monedas Ellos Alegran la vida Lo vamos a poner aquí Que Dios le bendiga Ella Mayella Y pues bueno Aquí miren Vean nada más Aquí se encuentra Nada menos que El Banco de México Donde se resguarda El tesoro De nuestro país Que ahorita está en remodelación Y vean nada más Este Bello Bello Teatro Mejor conocido Como Palacio De Bellas Artes De Bellas Artes Que fue Mandado a construir Nada menos que Por el presidente Porfirio Díaz Vean nada más Que belleza Hecho de mármol Y con una estructura Europea Bellísimo Vale la pena De que usted venga A la ciudad de México Y conozca Este lugar histórico El centro histórico De la ciudad de México Vean nada más Cuánta Hermosura Ella Mayella Vivo México Como México No hay dos Y pues bueno Cabe resaltar también Que vamos a encontrar Otro lugar Bellísimo Aquí a unas cuadras Todo esto lo encuentra En un solo lugar Esto es el centro Histórico Y vamos a ver Una parada Obligatoria Que tenemos que tener Todos los mexicanos Vamos para allá A unas cuantas cuadras De aquí Y pues bueno Esta es la parada Obligada Que tiene que hacer En la ciudad de México Este es el Zócalo De la ciudad de México Ahí estamos viendo El palacio de gobierno Donde despacha En estos momentos El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Y pues bueno Todo lo que ven alrededor Son edificios Históricos Que datan de más De 500 años Y lo que también Podemos apreciar aquí Es nada menos que La catedral Metropolitana Es una catedral Yo creo que es una de las más Antiguas De Latino América Ahorita como la ven Se encuentra En mantenimiento No restauración Pero es un mantenimiento Que se le da Limpiar ahí sus torres Y vean nada más Que impresionante Que belleza Que belleza Es algo Que usted Debe Y merece Disfrutar Venga a México Disfrute México Ella Es algo Impresionante Impresionante Y que bueno También se le conoce Al palacio de gobierno Como el palacio De Cortés Porque Ahí Ahí vivió El conquistador Hernán Cortés Ella Amaya Ella Nada más Que belleza Que chulada Como un frío Rico Colombia Es bello De donde vengo Llegando Pero yo creo que En estas imágenes Se dicen muchas cosas Muchas Muchas cosas Se dicen aquí Es Batarecua Miren nada más Y desde este hermoso lugar Yo soy Tico Mendoza El arrecho de la costa Y se les quiere mucho Denme like Y síganme por favor Compartan Estas bellas imágenes De un México De un pasado Glorioso Ella Amaya 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 Amaya